La Pícara, la Recia y el Muerto Un pack especial firmado por Paco León Con el que se recaudaron 10.000 euros Que el 20 de diciembre se entregaron A la Fundación Pioneros Pioneros trabaja en La Rioja Desde 1968 Con niños, jóvenes y adolescentes Con un objetivo, ofrecerles una segunda oportunidad A través de la educación La Fundación desarrolla programas de prevención Medidas alternativas, inserción laboral Igualdad, programas de atención a familias Y de cooperación al desarrollo La formación es uno de los pilares de Pioneros Que cuenta con un centro de inserción sociolaboral Programas de cualificación profesional O complementos educativos para niños Que lo necesitan por falta de recursos La base es la creación de un vínculo afectivo El trabajo en equipo, la confianza La implicación del educador El respeto, la atención y la cercanía La formación educativa es una herramienta más Para su formación integral Bienvenidos a esta fiesta del vino El cine, la música y la solidaridad Os dejo ya con Andrés Pascual Y Letizia Martínez Un fuerte aplauso para ellos Agradecemos el darnos la oportunidad De estar aquí, de colaborar en algo tan bonito Aurora, toda la Fundación Pioneros Mitchell, Andrés Pintae La tarde del 20 de diciembre En Guainfandango Se unieron el vino, el cine La música y la solidaridad El escritor y músico Andrés Pascual Y Letizia Martínez Cantantes del grupo Animal Versión Ofrecieron en acústico Las piezas más rockeras Y el cantautor Isaac Miguel Nos presentó las canciones De su nuevo disco Nuestra Odisea Muchas gracias Enhorabuena de verdad Yo creo que se merecen un fuerte aplauso Todas las personas Que se dedican día a día A la época Tienes que sacar tu número ¿Vale? Y Isaac Miguel Nos va a editar esta tarde Con su Odisea particular ¿Dónde estás, Isaac? Esta torre de papel parece un burdel Esta torre de papel parece un burdel Tengo una misión Emigrar del planeta Donde sea feliz Sin camisas de fuerza Tengo ganas de unir Bueno pues llega el momento cumbre de esta estupenda tarde Y es la entrega del cheque de 10.000 euros A Fundación Pioneros Paco Peón Oye pues nada Muchas gracias a todos por venir Yo también estoy encantado de estar aquí en La Rioja Todo esto empezó pues Por una locura Mía Porque yo era fan de los Matsu Y entonces se me ocurrió Hacer alguna ¿Sabes? Pues esta edición especial Mi sorpresa fue que No solamente No se asustaron No se asustaron Y no dijeron Este tío está loco Sino que encontré a una gente tan loca Y tan Emprendedora ¿Sabes? Como nosotros Que llevaron eso Más lejos todavía Y propusieron también Engarzarlo Con una propuesta solidaria Y aquí estamos Para concluirlo Así que Nada encantado Tengo una razón Emigrar del planeta Pienso cambiar el chip Y largarme de aquí Sin hacer las maletas Muchas gracias Al centenar de personas Que nos acompañaron Esa tarde en Guainfandango Y que también Aportaron su granito de arena Gracias al gran Paco León Que se hizo fotos Con prácticamente Todos los asistentes Y también Por dejarse riojanizar A base de porón y chulepillas Viva la buena gente El buen vino Y amén La sorpresa La sorpresa Hoy voy a... Junto Con mi rock Chicos y chicas La gente saluda A ver se pasa Hoy voy a la calle Hoy voy a la calle Solo quiero estar Con mis amigos Que escucha mi ciudad Fuerte Yo quiero ir a mi ciudad Sí señor ¡Nos... Un zapato! ¡Oh si, Bruyne! Muchas gracias Un zapato Un zapato Un zapato Gracias.